Hola amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí una vez más conmigo. Hoy les quiero hablar sobre un tema que me han pedido mucho en mi página de Facebook, que les hable, o les grabo mejor dicho, sobre cómo hago mi shampoo o mi condicionador con vitaminas. Este tema ya lo he hablado en el blog, les voy a dejar el link en la caja de descripción o por aquí. Para que lo puedan ir a mirar y puedan leer de todas las vitaminas que se pueden agregar en nuestro shampoo, para que nos ayude a condicionarlo aún más. Solamente me lo lavé, como siempre con mi shampoo, agregué mi acondicionador, me lo enjuagué y listo. No tengo plancha, no tengo tenaza, este es mi cabello, no tiene frizz. Este método yo lo llevo utilizando más o menos 15 años, de cuando yo tenía el cabello súper rubio, casi platinado, tirando a blanco. Así que mi cabello se maltrató muchísimo, se sentía así como gomoso. Ahora, a cámara lo puedo ver, mi cabello está súper suave, las puntas es lo que más se resiente de nuestro cabello, así que es lo que debemos más de cuidar. Algo que me ayuda muchísimo a crecerlo, saludable, es lavarlo un día sí, un día no. Ya que normalmente el tipo de nuestra piel, así será el tipo de nuestro cabello. Yo tengo la piel seca, mi cabello seco, con tendencia a resecarse muchísimo y realizo algunos exfoliantes. Ya me toca pasado mañana el exfoliante porque se seca muchísimo. Y hacerle una exfoliación profunda, que es la que yo hago, se la voy a dejar por aquí en la caja de descripción. Como yo la realizo y el cabello queda completamente limpio, saludable, se ve suave, a mí me funciona muy bien. Sé que alguien que tenía cabello graso lo utilizó y me contó que le fue muy bien. El tipo de vitaminas que yo estoy usando, yo las compré en el supermercado. Esta es vitamina A que ayuda para el brillo y ayuda también con la caída del cabello. La vitamina A ayuda contra el frizz y ayuda a mantenerlo con hidratación. El ácido fólico ayuda a mantener el color natural del cabello y a la vez ayuda a estimular su crecimiento. Estas son las vitaminas que venden en el mercado para crecer el cabello. Las agrega mi champú. Son vitaminas prenatales. Estas son omega 3, que son ideales para prevenir la caída del cabello. Estas son multivitamínicas que ya contienen de todo. Las venden en el supermercado. Y por último, estas son de magnesio que ayudan a estimular el crecimiento. Toda esta combinación yo no la utilizo, solamente les estoy mostrando. Le agrego, no todas van a ir, ni en esta cantidad simplemente se las estoy mostrando. Ahora mismo no voy a utilizar estas que ya están preparadas. Voy a utilizar omega 3. Voy a utilizar dos cápsulas que son grandes. Dos de vitamina E. Tres de ácido fólico. Para hacer micrófono. El de vitamina es vitamina A. Que esta me gusta mucho porque le da mucho brillo, como les decía. Cuatro de magnesio. Entonces esta la dejamos a un lado. Y lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente. El cabello es importante cuidarlo muy bien. El cabello le gusta ser mimado, con sentido. Que le demos esos nutrientes que le ayuden a estar bien y con la cutícula sellada para mantener la humedad. Esto que yo le estoy hablando es de mi experiencia con mi tipo de cabello. Si ustedes tienen el cabello rizo, yo les recomiendo a Riley Horse. Que tiene un canal en YouTube. Riley es super cute. Y ella tiene tips como mantener esos rizos. Que ella tiene cabello afroamericano. Bellísimo también. Canal de la Negra Flor. De decir, ella tiene muy buenos consejos. Así que si ustedes tienen ese tipo de cabello, se las super recomiendo que pasen por sus canales. Vean sus mascarillas. No solamente debemos cuidar de nuestro cabello en el verano. También debemos protegerlo en el invierno. Como nuestra piel la protegemos con protector. Solo debemos utilizar protección de calor para el cabello. No solamente cuando vamos a utilizar herramientas de calor como las tenazas o las planchas. Utilizo mi protector de calor después de lavarme el cabello. Lo rocido. Lo dejo secar. Así cuando yo salga el sol no me va a dar esa coloración. Que normalmente el cabello oscuro se pone como medio rojizo. Y es por lo mismo del sol. Esta es mi experiencia. Déjenme en los comentarios saber si ustedes sabían que aplicando vitaminas directamente en el champú. En el acondicionador nuestro cabello va a mejorar. Y va a mejorar mucho más. Déjenme en los comentarios también si vas a probar este método de vitaminas en tu champú y en tu acondicionador. Para seguir tu experiencia y me dejes saber como te va con ella. Me gustaría saber si también te funciona. A mi me encanta. Me funciona. Y yo lo aplico también en el champú de mis niñas. A veces nosotros no tenemos la precaución de cuidar el cabello de nuestros niños. Pero ese cabello también necesita cuidados especiales. Así que ese mismo champú que yo aplico en mi cabello. Aplicado en el cabello de mis niñas. Para que les crezca sano y así a medida que vayan creciendo. Y más cuando se vayan acercando a la adolescencia. Tengan un cabello bonito, saludable. Las veo en un próximo video. Chao. Chao.